Asesinato doble Habilidad en enfriamiento Primera sangre Asesinato doble ¡Ayuda! Asesinato doble Habilidad en enfriamiento Habilidad en enfriamiento Sígueme Habilidad en enfriamiento Primera sangre Habilidad en enfriamiento Asesinato doble Need equipment Habilidad en enfriamiento 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 Asesinato doble Asesinato doble Asesinato triple Need equipment Habilidad en enfriamiento Habilidad en enfriamiento Primera sangre Asesinato doble Aquí hay recursos Six Dicenato turbio No A Dicenato Primera sangre ¡Habilidad en enfriamiento! Asesinato doble ¡Habilidad en enfriamiento! ¡Habilidad en enfriamiento! ¡Habilidad en enfriamiento! Primera sangre ¡Habilidad en enfriamiento! Asesinato doble ¡Habilidad en enfriamiento! ¡Habilidad en enfriamiento! ¡Primera sangre! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Habilidad en enfriamiento! 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 ¡Primera sangre! ¡Habilidad en enfriamiento! 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 ¡Diríjate ahí! ¡Aquí hay recursos! ¡Habilidad en enfriamiento! ¡Habilidad en enfriamiento! ¡Asesinato doble! ¡Avá! ¡Avá!